¿Una pista, una vereda que tú haces es para el que vive en la propiedad o es un bien público? Hay que diferenciarlo, ¿cierto? Este es un bien público. Con esta pregunta abierta, el presidente regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, sostuvo que con la ejecución de la obra de la prolongación Bolognesi, solo se ha buscado un beneficio público, más no particular, esto en referencia a las acusaciones emitidas por un medio televisivo en contra del mandatario, quien supuestamente ha contribuido a la obra por el acceso que tiene la prolongación hacia algunas universidades. Primero es lamentable que haya medios de comunicación malintencionados, de mala fe, que tratan de confundir y dar mala información a la población. El presidente aclaró que solo se trataría de una comunicación malintencionada por parte de la prensa, cuestionó los intereses ocultos, pues la obra no empezó durante su actual gestión. Es más, ha pasado por el municipio y hoy retornó a manos del gobierno regional. La vía Bolognesi es un proyecto que viene postergado, creo, por más de 30 años. Y que nunca ha habido una voluntad o un compromiso de muchas autoridades por sacar adelante este proyecto que genera una desconcentración del tráfico de Chiclayo. Así también, Acuña Peralta dio detalles de todas las instituciones particulares beneficiadas con la ejecución de la prolongación Bolognesi. En esta zona no solamente está la Universidad Cerro de Zipán, la Universidad Cerra de Vallejo, está el Hospital Inchaustin, está la Universidad Udichés, está el Colegio Militar, está el Colegio Chino, está el San Agustín, están los Ceibus. Por otro lado, el presidente regional dijo que aún no se ha determinado el presupuesto que se invertirá para subsanar los errores cometidos en la obra de la avenida Chiclayo. Gracias.